En ese programa, y nada más y a menos hoy, queremos nada más y menos sacar adelante los demás errones para toda la banda que nos acompaña en ese programa. Ahorita vamos a poner las cumbias nuevecitas, pero antes que eso pase, vamos a trabajar un tema que bueno, hace ocho días estrenáramos allá en el Bronx lamentablemente, bueno, ponen el equipo y no le suben, pero aquí, aquí dicen que va el gabarde, ¿sí o no, Furia? ¿sí o no? Quédense, hasta que huela quemado, de todos modos ya está apagado. Así que, vámonos recio. ¡Vámonos con lo nuevo! ¡Vamos invitados a bailar suena! Para que baile el villano presente, el festejao, vámonos recio, pintados bizcatrales, puro carnalito, puro carnalito, puro carnalito, una veintiséis, mira loca presente hoy, que suene mamá, dice, chale, 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 chale. Venga los amores, dice, que suene, que suene, que suene, Juanito Lai, súbela el fe, suéltala, suéltala, sale, dice, dice la carretera en la oficina, siempre contigo, California, ya pasando lista, te pillamos, mi familia, te callito, mi hijito, venga para llorar, venga para decirla, pa' que traer y estupida, la posto la viñetiza hoy, y nos vamos, hasta el YouTube, dice, con un planito al lado, y toda la chamaranía, en Brooklyn, Nueva York, en la memoria, puro carnalito, veintiséis, y echa de, y echa del sabor, que suene, Juanito Lai, súbela, dice, uno, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, tres, dos, 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 tres, tres, dos, 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 tres, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, tres, dos, tres, dos, tres, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos Todos los villanos, todos los villanos del sabor Se trajo el perrito, el piñado, tantito, sinalo, y añito Niño dice que no había, que suene, salen, alzando a las tiras Con pin, el Juanito, Jerry, Paco, Power, siempre de esa memoria Tapualpan, deja el sabor, tapualpan guerrero Y escucha los tambores Por varios soldados, por policiales unidos Para para la banda más reconocidos, México, Estados Unidos Aguantan el pueblo, Jandadino 26, Santa Cruz Estamos contigo, en Santa Cruz, la Tulla, 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 Tulla Sambre para Sambre, con pizcaza, para tulla, Trabini, payaso Duki, Zorriño, Bicandales, Funa 26, Pantazo, apreciado Pámalete más cachorro, Juanito Rey, súbele Como dice, Juanito por aquí, Juanito por allá A grito de guerra, esta noche por hoy, estos morios Jandadino 26, Pina loca, San Juanpa Somos bichatanes, aguas de fleca, el guerrerito Sabor, el amor, el sabor Hoy es un hirero, hoy es un hirero Buena, que buena, vamos a los ambas Sondido Sambao, y el perro, Tony Martínez Castamara, Sambara, 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 Sambara Y va, como dice Villano Estale Villano, 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 Villano por aquí, Villano por allá Grupo Villano, Jandido Sambao, que rescunde perro Es que sabe, 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 chambamarías de corazón En este apocachoto, Nueva York Jandito Rey, Jandito por ahí, Jandito por allá Suena El sabor La vida sufriendo la vida de la presión Puro canalito de Vicente Puro corazón La banda de Zafuelva Guerrero Como dice El corco rapado Mi rosario y mi cuello Jolgado siempre respetado El pantera Chino, Compelle, Zafuco Ese títero Todo barrio bruto y pesante California El sabor Toda la banda 26 Zafuelva Guerrero Esa noche el soliado Loco la 26 Sabor Dice lo dijo el villano loco muy boloso Los villanos del sabor Los más famosos El villano Fabián Calleja Ese títero Carlos Loco Ese es Cesaris Tachi Fabián La verdad Y va a mirar El rayero La perdiosita Paracal Cerrejos Todos Tlapa Guerrero Uno, dos y tres Sus padres Zorra y otra vez Caralitos 26 Última Rioquí El trafiti El bongi El chukki Mani Bongi Un solo Es el cabezo Y el sonrillo Todo el tigre y el cabezas Cerredor El chamacón Terry El tigre Y el rebalde Chepe Carritos Y toda la banda Con el Jornito 26 Juanito Live La champa manía Desde la urbe de Hierro New York Ay nomás licenciado Por supuesto Los buenos temas Que hoy no estamos Empezando a trabajar Ahora si quedó Perrón la grabación Ahora si quedó A todas las margaritas Por el Juanito Eso es todo Vamos a mandar un saludo Para bien Comadre